Dos días después de perder la vuelta de la semifinal del fútbol mexicano de mal manera, desperdiciando una ventaja de cuatro goles en la ida. En Cruz Azul están analizando la salida o la permanencia de Robert Dante Siboldi. Esta directiva presidida por Marín y por Velázquez estarían pensando en traer a otro técnico o que un interino asuma por los momentos, porque el Cruz Azul tiene la semana que viene que disputar con Cachampions. Vamos a facilitarle las cosas y con José del Valle y Barak Feber vamos a darles respuestas a esta directiva, ¿verdad? Porque estoy seguro que Jaime Ordiales tiene razón en que no es momento, quizás, con un torneo a la vuelta de la esquina, traer a un nuevo técnico. Barak, ¿cómo lo ves? Ay, Caro, ¿qué te digo, José? Saludos. ¿Qué te voy a decir que no te haya dicho en los últimos...? ¿Desde cuándo nos conocemos, Caro? ¿Desde cuándo trabajamos juntos? Hace diez años y te vengo diciendo la misma letanía. Y Cruz Azul no ayuda a que cambie el discurso. En verdad no ayuda y lo sabes. Y Cruz Azul lo único que podría hacer sería desaparecer para cambiar su fortuna y volver a fundarse de alguna otra manera, con otro nombre, otros colores, y a ver si así cambiaba la cosa. Porque un cambio de técnico lo han dado muchas veces y no va por ahí. No va por ahí el asunto del Cruz Azul. A ver, si eso de la desaparición no es viable, y estamos aquí para hablar del tema de manera seria, pues no. Si Boldi no es el culpable de los males de Cruz Azul en absoluto, se equivocó. Sí, seguramente se equivocó en su planteamiento y en sus decisiones en el partido de vuelta, pero como se han equivocado tantos y tantos una y otra y otra vez a lo largo del tiempo en el Cruz Azul, y la cosa no se va a solucionar, el destino del Cruz Azul no se va a solucionar con un nuevo técnico, porque eso ya lo han intentado muchas veces y no va por ahí. Yo sé, pero el del planteamiento, el de los cambios tardíos, el de la defensa de cinco, o sea, el de meter a su jugador más importante ya cuando cayó el cuarto gol, ¿eso es responsabilidad del técnico o no, José? Por supuesto que sí. Saludos, Caro. Saludos, Bari. A ver, primero que todo, al aficionado de Cruz Azul le pido que por favor no salte del barco como lo hizo Barak Fever hace unos años, como lo han hecho Álvaro Morales, Sergio Dib. El fútbol es eso, es sufrir y gozar. Se sufre más de lo que se goza. Por eso, tengan paciencia, porque el día que Cruz Azul gane un título lo van a disfrutar muchísimo, así que por favor no se bajen del barco como lo hizo mi amigo Barak Fever. ¿Van a bajar del barco a Siboldi? ¿Deben hacerlo? Esa es la pregunta. Respondiendo a la pregunta de Caro, a Siboldi lo tuvieron que haber bajado del barco una vez que el árbitro finalizó el partido. No es el principal responsable, coincido con Barak Fever, pero es un resultado sacatécnicos. Es muy difícil recuperar a un grupo desde lo anímico cuando el técnico cometió varios errores que ya señalaba Carolina Guillén. El planteamiento, pero para mí el error principal de Siboldi fue que terminó siendo un híbrido. No supo qué hacer, no supo si defender o atacar. Hay que entender muy bien la liguilla del fútbol mexicano. Después de que estás perdiendo 3 a 0 en el entretiempo, Cruz Azul tenía que haber salido a atacar porque con un gol obligaba Pumas a marcar otros 3 y ahí se terminaba la serie. Y decidió defender Caro, pero no lo hizo con convicción. Terminó siendo un híbrido. Si va a defender, perfecto. Que jueguen los 11 futbolistas por detrás de la línea de la pelota, que saque un delantero, que meta otro central, que saque a Orbelín Pineda, que meta otro mediocampista de marca. Y no lo hizo. El único cambio más o menos defensivo fue el de Yotún por el Piojo Alvarado. Por eso, Caro, Siboldi se tiene que ir. Claro. Esa es una de las... O sea, una parte de la afición de Cruz Azul está contigo, José. Otra parte está con Barak. Otra parte dejó de irle. Exacto. Otra parte va a ir al barco. Son los técnicos los principales responsables de cualquier actuación. Y si es bochornosa como la de Cruz Azul, pues aún más, ¿no? ¿Qué debería hacer la directiva? Respaldar a Siboldi porque ha hecho un buen trabajo. Porque hizo un pésimo trabajo en los últimos 90 minutos. Ni duda cabe. Pero no puedes o no debes, sobre todo por la premura. Y la historia de Cruz Azul, además, porque si fue la primera vez que Cruz Azul hace el ridículo, dices, bueno, es que no podemos hacer el ridículo. Somos el Cruz Azul. A eso se dedica el Cruz Azul. Esa es la esencia del Cruz Azul. Y bueno, claro que su labor es tratar de evitar un ridículo más. Y se van acumulando y es ineludible que siga siendo el ridículo el equipo. Pero en este último ridículo, que sí es mucha responsabilidad de parte del entrenador, pues no puedes ignorar el buen trabajo que hizo en los meses previos. Ante todo, contra todo, con cambio de directiva, con un dueño prófugo de la justicia, con un Peláez que se fue como director deportivo, con una crisis institucional muy importante. Siboldi tuvo un muy buen torneo, el que se canceló, el torneo de clausura. Una apertura que empezó muy bien y en el que se fue desfondando. Y una liguilla en la que eliminó a Tigres, que no es poca cosa. En donde tuvo a Pumas 4 a 0, que no es poca cosa. Y donde sí, en efecto, lo tiró todo a la borda en los últimos 90 minutos. Su responsabilidad, su culpa, merece un castigo fenomenal y perder el trabajo por ello. Yo creo que no hay que ser tan severos tomando en cuenta las circunstancias del Cruz Azul. La noticia en desarrollo en ESPN, según algunas fuentes, es que Siboldi tendría las horas contadas. Pero eso está por verse. Ahora, porque si eso es así, José, mi pregunta para ti. ¿Debe salir Cruz Azul de Siboldi para que haya un cambio en el club, Nuevos Aires? ¿Por las decisiones que tomó en este partido? Porque a mí me genera duda si vamos a analizar el momento de Cruz Azul o las Cruz Azuleadas por un partido en general o por un proceso que no termina de cuajarse. A ver, Caro, es que a Cruz Azul lo tenemos que medir por lo que hace en la liguilla. A ver, Barak ofrece muy buenos argumentos del por qué Siboldi tiene que continuar como técnico. Pero si le preguntamos al aficionado de Cruz Azul qué le interesa, es ser campeón del fútbol mexicano. Cruz Azul, con otros técnicos, también ha hecho muy buenos procesos en fase regular. Ha llegado a múltiples finales con distintos técnicos. Pero al final de cuentas, no ha encontrado ese entrenador que pueda llevarlos a la tierra prometida. Que en esos partidos importantes sepa cómo canalizar las emociones y sepa cómo ganar esos partidos difíciles. O sea, tienen 23 años sin un técnico capaz. Es lo que me estás diciendo, José. Más. 40 años. ¿Qué, Luis Fernando Tena? No, no, no fue capaz, Barak, cuando ganó. No, bueno, lo fue una vez de las cuatro veces que tuvo el equipo, ¿no? Pero ganó. O sea, al final de cuentas, yo sé que es un análisis muy simplista, Barak. Entonces, yo sé que es la solución. No, no, yo no estoy simpliendo a Luis Fernando Tena. Y con ganas de revancho. Si usted me pregunta a mí, mis candidatos tengo dos. Le voy a dar dos candidatos. A ver. Uno. Mojamel. Probado en el fútbol mexicano. Campeón con América, con Xolos y con Rayados. Conoce muy bien la Liga MX. Mi segundo candidato, Matías Almeida. Que en su pasaje con Chivas hizo un muy buen trabajo. Imagínese a Matías Almeida con Cruz Azul, con esta nueva directiva que seguramente le va a dar un cheque en blanco para que el equipo se pueda reforzar. Si Matías Almeida ganó con solo futbolistas mexicanos, ¿ustedes se imaginan lo que puede hacer con extranjeros? O sea, ¿tú no viste la campaña que hizo Mohamed con Monterrey ahora? Lo de Matías Almeida te lo... No, y lo de Matías Almeida en la MLS con San José, ¿qué? Bueno, pero... Dirigiendo San José, Barak, es como dirigir al Atlas. Bueno, con ese nombre sí, la verdad. O sea, un equipo que se llama José. Está muy romántico, José. Así como estás romántico en tu Instagram, estás muy romántico con estos dos nombres. Barak, ¿no te gustan estos candidatos que tiran? No, no, no. A ver, son técnicos capacitados en su momento. Es decir, es cierto, Mohamed, tres veces campeón del fútbol mexicano con tres equipos distintos, cumple objetivos a plazo inmediato, que es lo que necesita Cruz Azul. No está mal tirada en ese sentido por José. Esa opción. Sabes que Mohamed no te va a jugar bien al fútbol. No es algo que decide Cruz Azul. Sabes que Mohamed no te va a dar un proceso de dos o tres años para nada. Tampoco es lo que busca Cruz Azul. Cruz Azul busca lo que tuvo Xolos, lo que tuvo América, lo que tuvo Monterrey. Ganar como sea y rápido. Y Mohamed, bueno, digamos que sí sería la apuesta en este caso más acorde a lo que busca Cruz Azul. Pero a mí la verdad me parece que más hay de su buen trabajo en Chivas más vendespejos que otra cosa. No, o sea, Baraka aquí está apoyando el proceso y tú, José, estás decapitando a Ziboldi por el resultado en particular. Lo cierto es que si lo cortan tendrían que nombrar al auxiliar, que es Joaquín Moreno, porque a quién van a traer en este momento. La semana que viene, el lunes, van a viajar a Orlando. Dos días después van a enfrentar al equipo Los Ángeles Fútbol Club, el equipo de Carlos Vela, que por cierto uno juega desde hace ya varios días, desde el 24 de noviembre. Y son los cuartos de finalidad de la Coca-Champions y es como que inoportuno el traer un nuevo técnico a estas instancias. Pero bueno, es algo para pensarse, ¿no? Porque si no sos campeón, no sos nada, querido.